A raíz de la interrupción de la vía Huaraz-Recuay, las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional y Prefecto Regional de Ancash, vienen supervisando el trabajo de armar las estructuras metálicas del puente modular, que servirá para habilitar el pase provisional en el sector Ayacayana-Recuay. Bueno, sí, aquí estamos corroborando la propuesta que ha hecho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en poner este puente modular a cargo de Provías Nacional y que, coordinando con la parte técnica de la ingeniera Aridá Trevejo de Provías Departamental Ancash, nos comentan que probablemente esta infraestructura ya el día miércoles esté operativa para dar tránsito normal. Entre tanto, el decano del Colegio de Licenciados en Turismo de Ancash anunció que la interrupción de la vía en la provincia de Recuay está siendo solucionada por las autoridades locales, regionales y nacionales, con una vía alterna y un puente modular que estará a disposición de los transportistas a partir de mañana. Dijo también que la empresa minera Antamina se está sumando a los trabajos de rehabilitación de la vía afectada para permitir la llegada de muchos turistas nacionales y extranjeros por Semana Santa. Sí, ya nosotros apenas pasó todo esto precácez, nos pusimos en contacto con Antamina para que nos den el apoyo y ellos ya están mandando maquinarias para que puedan dar el apoyo logístico. Oscar Nagreiros dijo también que hasta la fecha se contaba con el 80% de reservas de turistas en los establecimientos hoteleros y se espera recibir más de 4.000 turistas en la Semana Santa y además pidió prudencia en el manejo de la información para no alarmar a los visitantes. Está esperando un promedio de 4.000 a 5.000 turistas, esperamos que sea mucho más, pero básicamente los hoteles ya estaban casi en su mayoría en un 80-90% copados, reservados. Esperemos que no afecte mucho y bueno, nuevamente hago el llamado a los mismos guaracinos que mandan las notas de prensa por Facebook, para la noticia, a los mismos periodistas, no alarmar. Se conoció que hasta la fecha se han colocado cinco cuerpos de puente metálico y los funcionarios de Provías informaron también que para mañana ya estará listo el puente metálico modular para habilitar el pase de los vehículos livianos y pesados. Y con la policía de carreteras en horas de la noche garantizar que haya tránsito normal, fluido y se garantiza también que la Semana Santa pueda ser de tranquilidad para la gente que nos visita, sobre todo Guaraz y el Callejón de Guaylas. ¡Gracias!